¡Gracias! En su país natal, Argentina, él es simplemente conocido como Dios. Con el balón en sus pies, un genio. Pero un genio en muchas ocasiones se equivoca, y ninguno más que Diego Armando Maradona. Creo que no va a haber este Maradona, de esto no tengo ninguna duda. Él define a una nación. ¡Argentina! 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 Existen opiniones divididas. Técnicamente, yo creo que ha sido el jugador más perfecto de la historia del fútbol. Genio, rebelde, mago o inconformista. Maradona fue el rey de Nápoles. Llegó y ganaron el campeonato. La carrera de Maradona ha llegado a la cima, y se ha precipitado hasta lo más hondo por el mundo. Vimos claramente que él usó su mano para meterla en el tren. Siempre controversial, pero su habilidad con el balón va más allá de cualquier duda. Era difícil dormir cuando sabes que te vas a enfrentar a Maradona. Fantástico, su habilidad, su técnica, su agilidad, su velocidad y su pierna izquierda. Mi mamá dice que soy mejor yo. El tango. El orgullo de Argentina. Apasionado. Con gracia. Con estilo. El tango tiene mucho en común con Diego Maradona. Sus compatriotas están de acuerdo. Maradona fue y es más que un jugador de fútbol. Maradona, en primer lugar, para Argentina es una divinidad. Es un mito. A la par de Gardel, de Evita, del Che Guevara. Maradona es Argentina, es un sinónimo. Guste o no guste, Maradona es un sinónimo. Maradona representa muchísimas cosas y genera en Argentina enormes controversias. Hay un amor-odio, pero al mismo tiempo una enorme atracción por todo lo que hace y por todo lo que dice. Un mito viviente. Uno de sus artistas más importantes. Un hombre que provocó felicidad como pocas personas le han ofrecido al resto de los argentinos. Como a todos los famosos, muy famosos, lo quieren y no lo quieren. Es todo lo mejor que nos puede pasar y todo lo peor que nos puede pasar. Lo hacemos culpable o responsable de todos nuestros males. Y es el que nos redime por encima de todas las cosas. El que nos hace sentir inmortales. No sé si es símbolo. Yo traté de llevar a mi país lo más alto que pude. Es difícil porque creen que yo puedo definir cosas que lo hacía como jugador. Un héroe en su tierra natal, famoso alrededor del mundo, de la pobreza extrema al estrellato, ha sido toda una experiencia. Diego Maradona proviene de la capital argentina, Buenos Aires. Él nació en las afueras de la ciudad en el año 1960, en el suburbio de Lanús. Pero fue la ciudad de Fiorito la primera al que él llamó su hogar. La vida era muy dura. Nosotros llegábamos con lo justo a fin de mes. No teníamos nada que nos sobre. Éramos ocho bocas para comer y el único que trabajaba era mi papá. Mis hermanas estudiaban. Mi papá no quería que trabajen y había que alimentarnos. Fue muy duro. Para los habitantes de Fiorito, la sobreviviencia es una lucha constante. Pero de la lucha surge la esperanza y como sus vecinos, Maradona es un producto de su entorno. El impacto de Villa Fiorito es el impacto de cualquier barrio pobre, muy pobre, barrio de carencias, en la vida de cualquier persona. Yo creo que solidifica, o sea, que prepara para afrontar cualquier desafío. O sea, esa definición que tiene Maradona, a mí me gustan los retos, a mí me gustan los desafíos, yo creo que nace de ahí. Pero Maradona estaba rodeado por una familia muy armada que vivía en una casa muy pequeña. Sus hermanas, sobre todo mayores, todas las hermanas que lo protegían. Sus hermanos menores, su familia, una familia muy trabajadora. Entonces, creo que eso también forma parte de la formación. El fallecido Francisco Cornejo fue conocido como el descubridor de Maradona. Cornejo dirigía a los Cebollitas, aquel equipo juvenil de Argentinos Juniors que deslumbró en su momento. Y fue casi por casualidad que su talento salió a la luz. Había un jugador que se llamaba Goyo Carrizo. Y él me dice que tenía un amiguito, Dan Fiorito, donde vivía él, que jugaba mejor que él, me dijo. Yo pensé, ¿qué va a jugar mejor que él? Digo, ¿para qué juegue mejor que él? Y él pensaba, lo tiene que ser, bueno, una cosa a hacer. Francisco Cornejo dijo, ¿por qué no viene? Me dice, porque no tendrá plata. Entonces, Francisco Cornejo, sacó el Goyo Carrizo, pero olvidó, un billete de 10 pesos, color celeste. Le dijo, mañana trae él. Una tarde apareció con Diego. Diego chiquitito. Francisco de acá, el amiguito que le dije, ¿no? Bueno, si yo le dijera a usted que lo miré al pibe, dije, uh, qué pibe. Y yo, un pibe mal. Le digo sinceramente que... Que me impresionó. Me impresionó mucho en la práctica. En la primera práctica que hicimos, bueno, anduve bastante bien. Hice un par de goles, me divertí. Bueno, este pibe es una cosa distinta. De repente estaba gambeteando y hacía un pase que nadie había visto a un jugador que quedaba solo. Creaciones, mucha habilidad. Un ritmo ya de pibe más grande. El primer día eran tres. Pero la segunda vez, pongale, diez. Y la tercera, veinte, todo por ver a este pibe lo que jugaba. Siempre me acuerdo de un hombre, un italiano, porque iban muchos jubilados a verlo. Y un italiano lo llamó después de diez veces que habían ido ahí. Le dijo, pibe, mira, por todo lo que vos me haces divertir, yo lo único que tengo es esta bicicleta. Tomate, la regalo. Maradona no tardó en transformarse en la gran estrella de los Cebollitas. El éxito estaba cerca. En el primer ex selectivo quedé. Y ahí ya encaré para las inferiores. Y a los 13 años ya empezamos a jugar en las inferiores de Argentinos Juniors. Ganamos novena. Ganamos novena con muchos puntos de diferencia. Teníamos un gran equipo. Bajo la experimentada visión de Cornejo, los Cebollitas consiguieron la sensacional marca de 136 partidos invictos. En el campo de juego, Maradona era el líder. Fuera de él, la historia era muy diferente. Yo de Diego lo recuerdo como un pibe que fue casi como un hijo para mí. Afuera de la cancha, como estaba conmigo también, un pibito humilde y un costadito, pero cuando estaba dentro de la cancha se transformaba. Era una cosa... Usted lo veía y usted se asombraba. Tremendo. ¿Cómo la debía? Él a veces perdía un partido y lloraba. Las lágrimas iban a durar muy poco. Maradona era demasiado bueno como para mantenerlos. Y en 1976 se transformó en el jugador más joven en debutar en la primera división del fútbol argentino con solo apenas 15 años de edad. Binsport, que da acceso directo al mundo del Barça. Porque el Barça vive en Barça TV. Solo en Binsport. Maradona era demasiado bueno como para mantenerlos. Y en 1976 se transformó en el jugador más joven en debutar en la primera división del fútbol argentino con solo apenas 15 años de edad. Ahí empieza mi gran ilusión por jugar en equipos grandes, en que podía comprarle la casa a mi mamá, en que podía tener autos, en que podía jugar en Boca, en que se me podía dar la selección. Ahí empieza todo un sueño que yo con mis amigos fantaseábamos, pero que parecía imposible. Y ya en ese momento, cuando debuté en primera, ya empecé a acariciarlo. Ya empecé a sentirlo más cerca. Si todavía quedaban algunas dudas acerca de su valía, los cuatro goles a Boca Juniors fueron prueba suficiente de su calidad. Yo tengo familiares en Europa. Por parte de mi señora en Italia y por parte de mis padres en España. Mandé fotos allá y yo le dije, mi club no es muy conocido, se llama Argentino Junior. Le digo, pero en unos años vamos a ser los más conocidos del mundo. Le digo, porque tenemos un jugador que es mucho mejor que Pelé. Y le mandé la foto de él, la autografiada, a los italianos y a los españoles. Le mandé la foto de él, la autografiada, y le puse el nombre. Le digo, Armando Maradona. Y ahora dice que se luce por todos lados, teniendo la foto de cuando era chiquito. En aquel tiempo, el campeonato argentino era dominado por los grandes, como Boca Juniors, River Plate y San Lorenzo. Durante ese periodo, Maradona no pudo conseguir sacar campeón al entonces modesto Argentino Junior, a pesar de ser mejor jugador de su país y conseguir el título de goleador en cinco campeonatos. No había quien la meta. Y no había quien la meta. Entonces, como lo hacía yo, o no lo hacíamos. Pero fue una linda experiencia lo de Argentino Junior, porque Francisco Cornejo fue un hombre que nos dio a todos una sabiduría muy grande, que nos dejó un legado como persona y futbolístico muy grande. Nos supo llevar muy bien. Y Argentino Junior tenía unas inferiores increíbles y sacó jugadores maravillosos, no solo yo. Así como Maradona le rindió tributo a Cornejo, Argentino Junior lo hizo con Maradona. En el año 2003, bautizaron el estadio con su nombre en reconocimiento a la más grande figura de toda su historia y a su récord de 116 goles. Argentino Junior, si hubiese hecho medianamente bien las cosas, hoy tendría que tener, no el Diego Armando Maradona, tendría que tener el New Camp con todos los jugadores que vendió. Pero bueno, así es la vida. Pero nosotros, el campeonato nuestro era salvarnos del descenso, no luchar para irnos a la vez. Salvado del descenso, el talento de Maradona merecía un reto mayor. Era inevitable su pase a un club grande y no se iría muy lejos. En 1981, su destino fue Boca Juniors, el equipo más popular de la Argentina. Su pase supuso un récord para el fútbol argentino. Para nosotros fue muy triste y menos que se vaya a Boca que nosotros no tenemos ninguna simpatía, al contrario, con Boca. Diego es un cuadro para ir a otro cuadro más que jugar otro tipo de fútbol. No Boca a Boca es un equipo de garra. Pero acá jugaba, ya le digo, con cada uno que... Usted dice, no puede ser que este tipo esté jugando en primera. Y bueno, y Diego lo sacaba a oleadores. Maradona hoy día no podría valer menos de 200 o 300 millones de euros, seguramente, pero el país no hablaba de otra cosa. El país estaba verdaderamente convulsionado. Maradona era un personaje excepcional y llegaba al club más popular de la Argentina. Maradona estuvo rodeado de grandes jugadores. Algunos de gran experiencia como Hugo Gatti, Miguel Ángel Brindisi, Maradona hizo vibrar a la bombonera como un niño. Maradona cumplió el llamado sueño del pibe al pasar a Boca Juniors, dejando de lado la oferta de River Plate. Toda la familia era de Boca. Es un sentimiento que no se puede explicar. Lo que pasa es que a mí me quería River. Yo inventé una nota que me quería Boca. y River le dijo a mi representante que yo iba a ganar como Pasarela y Filiol. Y yo le dije que yo no quería ganar ni como Pasarela ni como Filiol, que yo quería ganar mi plata y que a River no quería ir. Entonces inventé una nota para Boca y Boca no tenía un peso partido por la mitad, no podía comprar a nadie. Entonces hicimos un contrato medio extraño con Boca que terminamos, Boca nos terminó pagando en departamentos, una cosa terrible, pero le dije a mi representante que quería ir a Boca y bueno, se hizo todo muy rápido. Maradona puso el alma y el corazón. Había llegado a su casa. Boca es lo más. Tal es así que tengo dos hijas que una es más fanática que la otra, pero Dalma cada vez que va a beber a Boca en vez de comerse las uñas se come los dedos. Me dice siempre, gracias papá por hacerme hincha de Boca y eso es impagable. Diego tuvo un año muy inspirado marcando 17 goles en 1981 y lo más importante fue campeón con su amado Boca Juniors. Yo tenía un tiróncito, jugué igual y de ahí encaramos el campeonato 81 y lo ganamos con Boca. Fue maravilloso porque llenábamos en todos lados donde íbamos. Pero a pesar de su habilidad, seguía sumando críticas. Algunos analistas no lo consideraban como la gran figura que era. En Boca no alcanzó a ser siempre como ocurrió después el mejor jugador en cada partido que me tocó verlo. En Boca tuvo buenas actuaciones, brillantes partidos. Algunos otros un tanto más opacos. Algunas ausencias además. Diego creo que fue importantísimo en ese campeonato de Boca. Se corroboró que era una figura inmensa. Pero lo más grande de Diego me parece que empieza a ocurrir después del 81. Esa etapa sería en otro país y en otro continente. Los más grandes equipos europeos se pelearon por ficharle tras el gran año con Boca. Maradona se unió finalmente al Barcelona en 1982 por una cifra récord de 2.5 millones de dólares. Esa oferta acabó con la idea de mantenerlo en la Argentina. Antes de que llegara la democracia en 1983 había una dictadura en la Argentina y se cantaba en las canchas y en realidad estaba promovido. Era como un eslogan. Maradona no se vende, Maradona no se va. Maradona es argentino, patrimonio nacional. Y hubo hasta, digamos, organizaciones que tenían que ver con marcas que sostenían poner dinero para que Maradona fuera intransferible, para que no se fuera al exterior. Bueno, no se pudo sostener eso y fue vendido finalmente a Barcelona. La situación del país no aguantaba. No te podían pagar, no te podían retener. Entonces vino el Barcelona, puso la plata y me llevó. Y yo lo jugué de Copa Libertadores siendo campeón con Boca. Yo lo jugué un partido de Copa Libertadores. ¿Me entendés? Siendo campeón con Boca. Es increíble. Antes de debutar en el Barcelona, Maradona tuvo la oportunidad de mostrarle a sus fanáticos lo que les esperaba en el Mundial de España de 1982. Cuatro años antes, Argentina había ganado su primer Mundial como local. Pero César Luis Menotti dejó a Diego fuera de aquel equipo, lo que generó grandes controversias. Una decisión que fue muy dura de aceptar para el joven futbolista. Solo en Beansport podrás revivir los mejores momentos en 30 minutos llenos de pura acción. 90 en 30. Solo en Beansport, el canal del deporte internacional. Antes de debutar en el Barcelona, Maradona tuvo la oportunidad de mostrarle a sus fanáticos lo que les esperaba en el Mundial de España de 1982. Cuatro años antes, Argentina había ganado su primer Mundial como local. Pero César Luis Menotti dejó a Diego fuera de aquel equipo, lo que generó grandes controversias. Una decisión que fue muy dura de aceptar para el joven futbolista. Para Diego, futbolísticamente como jugador debe haber sido el shock más grande que tuvo en su vida. Y le costó bastante tiempo para recuperarse. Siempre lo hará con César, yo creo que él se equivocó. Por supuesto, al final del día será campeón del mundo, o sea, esa es la respuesta, ¿no? Que te da él. Campeón del mundo, no. Pero sí, porque Diego crecía de una manera espectacular. No era el Diego mejor jugador del mundo en ese momento, no. Tenía 16, 17 años. Pero él crecía de una manera espectacular. Cada entrenamiento era mejor y mejor y mejor. Yo sí, yo lo hubiera convocado. Bajo la dirección técnica de Menotti, Maradona fue el capitán del seleccionado sub-20 en el Mundial de Japón de 1979. En aquel torneo, Diego brilló con luz propia, mostrando todo su talento y su técnica inigualable. Argentina venció la Unión Soviética 3 a 1 en la final. Sin embargo, el español Juan Carlos Rojo ganó el premio al mejor jugador del torneo sin merecerlo. Un honor a ser elegido en aquel momento mejor jugador. Yo lo sabía, el mejor jugador, y lo sabíamos todos, ¿no? Porque, pero bueno, él estaba por encima de todos los jugadores que estábamos participando. Pero el número uno era Diego. En el Mundial del 82, Diego tenía 21 años y Menotti consideró que ya tenía la madurez suficiente para asumir responsabilidades. Como defensores del título, los argentinos abrieron el torneo ante Bélgica en la nueva casa de Maradona, el Camp Nou de Barcelona. Yo prioricé siempre venir a jugar para mi país. Para mí, la camiseta argentina era la prioridad. Pero no es la prioridad cuando uno llega a ser profesional. Yo, ya esta prioridad ya nació conmigo. Nació conmigo desde muy chico. El planteamiento de los belgas era claro. Frenar a Maradona. Consiguieron que no pudiera brillar como hubiese querido. Bélgica sorprendió ganando 1 a 0. Argentina debía recomponer su imagen. Diego, quizás este mejor jugador en cuanto a las diaduras que hacía, en cuanto a las cosas que hacía. No fue un equipo. Fueron 11 individualidades jugando al fútbol. Nunca pudimos, nunca engrano a ese equipo. Muy buenos jugadores individuales. Pero como equipo nunca, nunca fue un buen equipo. Argentina ganó sus dos partidos siguientes y clasificó la segunda ronda. Maradona marcó dos goles en la victoria 4 a 1 sobre Hungría. Fue un partido muy especial, ya que fueron sus primeros dos goles en Mundiales. Defender la camiseta argentina es lo máximo que puede llegar a tener un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol puede gritar un gol con la camiseta del Napoli. Pero un jugador gritar un gol con la camiseta nacional es otra sensación. En el arranque del grupo C, Argentina se enfrentaba a Italia. La Azurra se había clasificado por diferencia de goles tras sus primeros tres partidos. El defensor Claudio Gentile fue el encargado de marcar a Maradona. La táctica era muy simple, parar como fuera posible a Diego y a la Argentina. El objetivo de Gentile era pararlo y lo hizo bien, porque Maradona no hizo un buen partido. Para frenar a Maradona tenías que usar las manos, los pies y darle patadas. Si no, era imposible pararlo. Creo que sería mejor jugador si jugara al fútbol hoy, porque nadie podría hacerle tantas faltas como le hicieron en el 82. Gentile le marcó muy duro, pero yo hubiera hecho lo mismo. La única forma de parar a Maradona era esa. Es un partido muy sucio, un partido que cambió un poquito la historia del fútbol, porque a partir de ahí se empezó a proteger muchísimo más. Debido al trato que Maradona tuvo por parte de los jugadores italianos, muy especialmente por Gentile, y eso empezó a cambiar y se empezó a proteger mucho más a todos los jugadores habilidosos. Esa era la intención, marcar a Maradona de cualquier forma. No era como estaba preparado. Teníamos que anticiparnos, hacerle faltas, ponerle nervioso y no dejarle jugar. Evitar que tuviera el balón. Tenías que pensar en todas estas cosas antes del partido. Sobre todo, tenías que pararle antes del dribbling, porque si le dejabas libre, en un jugador como Maradona no tiene el mismo efecto si no está cara al gol. Por eso Gentile hizo un gran trabajo marcándole muy de cerca. A pesar de recibir una tarjeta amarilla en el primer minuto de juego, Gentile neutralizó a Maradona de una manera a la que tendría que acostumbrarse. Con su máxima estrella anulada, Argentina cayó 2 a 1. Italia nos gana. Nos vamos al partido contra Brasil, que es el próximo, sabiendo que para tener chance de clasificar necesitamos ganar por 3 a 0. Y entrar a un partido a jugar sabiendo que tenía que ganar 3 a 0 es muy difícil. Y si enfrente tenías el equipo brasilero, es prácticamente imposible. Sin duda Brasil tenía un gran equipo. Para mi modo, fue el mejor equipo brasileño que no llegó a campeón del mundo. Por supuesto, tenía una serie de jugadores espectacularmente buenos. Pero nosotros también teníamos muy buenos jugadores. Nosotros teníamos la base de 78, la base del equipo que había salido campeón del mundo. Y muy particularmente estaba Diego Maradona, que ya en esos 4 años ya era en ese momento el mejor jugador del mundo. Pero el Brasil de 1982 era un equipo lleno de talento. Y tomaron la ventaja con un fantástico tiro libre de Eder, que se anticipó la figura del equipo. Fue un juego en el que estaban allí en campo los grandes nombres del fútbol mundial. Nuestro equipo era un equipo más entrosado. El equipo de ellos era un equipo de muchos valores individuos. Brasil ganó 3 a 1. La derrota eliminó a la Argentina del Mundial sin poder defender el título de campeón conseguido en el año 1978. Y para que las cosas terminaran peor, Maradona finalizó su primer Mundial con una tarjeta roja debido a una fuerte entrada al brasileño Batista en una clara muestra de su frustración. Diego no tuvo una buena Copa del Mundo en el 82. Tuvo partidos, un par de partidos excepcionales, como por ejemplo Hungría. Y partidos también bastante flojos, muy especialmente a su nivel, como los dos últimos, especialmente Italia y Brasil. Y también, por supuesto, terminó echado ese partido contra Brasil. Así que fue una Copa del Mundo muy, muy triste para Diego. Más adelante, Dios. La controversia continúa. Llegó un momento que ya no iba a entrenar al Barcelona y yo estaba en mi casa esperando a ver si alguien me quería. Y en una ciudad sin mucho glamour, se transformó en un héroe de forma inmediata. Las palabras no pueden explicar el entusiasmo que ha creado en la ciudad. La gente soñaba con ver a Maradona. La gente soñaba con ver si alguien me ha creado en un héroe de forma 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 en un héroe Gracias.